El relato macrista Cuando vos decís que buscan, y es claro, porque lo escuchamos todos los días, echarle la culpa al gobierno de Cristina, ¿eso formaría parte del relato macrista? Claro, hay un nuevo relato, es el relato macrista. Yo insisto, que un gobierno tenga relato no es bueno o malo en sí mismo. Yo creo que todos los gobiernos han tenido relato, Alfonsín ha tenido relato, Perón en el 73 tuvo un relato, la dictadura militar tuvo un relato, Menem tuvo un relato. El problema del relato macrista, el primero de todos los problemas, es que empieza por inventar una crisis que no existió.